Shalom y bienvenidos. La fecha es jueves mayo 19, 2016. Son las 10.21 minutos AM. Habla Razzalón Sotseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá. Bueno, queremos hablar acerca del fracaso de los magos, de los quienes dicen ser muy sabios. Y vamos a dirigirnos al libro del profeta Daniel. Pero antes de que hagamos eso, tenemos que mencionar que el arrepentimiento, tenemos aquí nuestros apuntes, dice Teshuva. Y nosotros agregamos, el arrepentimiento corresponde allá, a su palabra, Génesis. Árbol, fruto del bien y el mal, ciencia del bien y el mal. Juzgamos incorrectamente su palabra. Y ya Jehová, nuestro Dios, Él es el, el quien juzga todas cosas. Y la creación es a su imagen y en su semejanza. Se manifiesta así como sea su voluntad, su voluntad es y nada más puede ser. Nuestros corazones son malvados en su imaginación por locuras y por todo lo que podamos concebir en nuestras mentes, menos el aceptar su deseo y su realización, su cumplimiento, su Shabbat, sus sábados, su finalizar sus obras. Siempre queremos interpretarlas a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, en nuestra forma y a nuestra imagen. Exijo yo, y presento el caso de que el arrepentimiento, principalmente para hacer un gran cambio, es en su palabra. Es el entender que la forma en que nosotros hemos juzgado su palabra es una mal interpretación. Y no es correcta, y debemos ser guiados no solo por el espíritu, pero basándonos a las escrituras, reconociendo los sucedidos históricos sin excluir eventos los cuales queremos evitar por razones que incluso quienes los evitan no saben por qué lo hacen. Son cosas muy inculcadas en la profundidad de la subconsciencia, en la oscuridad, en lo profundo de la ignorancia. Ignorar las cosas que han sido, y en muchos casos, pues cómo podemos ignorar cosas que no sabemos ni siquiera que existen. Así es que por otra parte, todos aquellos quienes sepan cosas, las cuales se deben de saber, es necesario abrir la boca, y es necesario declarar las cosas que son justas. Cómo podemos poner al cargo de alguien el no saber acerca de la historia de Etiopía, si el mundo no la reconoce y la olvida, y nosotros quienes sí sabemos lo que ha sucedido, no tenemos el valor o nos vale. Y no hacemos el esfuerzo para llevar a cabo nuestra responsabilidad y declararlo con un celo modesto para hacer el bien y no una agresión la cual nos lleva a cometer lo mal y desanimar al pueblo. Así es de que todo, todo en su balance. Pero pues regresando al arrepentimiento, incluso es necesario mencionar que no siempre empieza con el reconocer que nuestra interpretación de la palabra es incorrecta, pero es el punto ideal y el punto crítico, el punto clave para hacer el gran cambio. Sin embargo, no es limitado a esto. Muchos cambios se pueden hacer, los cuales poco a poco empiezan a generar diferentes actitudes en la mente. Muchas veces pueden ser físicos, de hecho, se recomienda primero hacer un cambio físico. Ejercicio, empezar a valorar la vida en distintas formas y el más alto empieza a recompensar al ser con una diferente manera de comportar, una diferente actitud, un espíritu más positivo. Y si en todo esto encontramos en dirección a llegarnos a su palabra, entender que lo que él ha realizado es lo que debemos de aceptar y lo que el pueblo testifique debe ser recibido con mucho cuidado. Y entonces uno debe de llevar a cabo su propio estudio y no rechazar necesariamente las opiniones y las posiciones de algunos, pero ponerlas a la prueba. Y pues nosotros testificamos que Rastafari es la revelación de Dios en estos tiempos. Es el espíritu de profecía en estos tiempos en los que nosotros vivimos. Y agregamos que la consumación o el final o el cumplimiento de todas las cosas se ha manifestado la divinidad en una persona, así como ha sido declarado desde el principio. Incluso escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, es uno, es uno como nosotros y debemos de entender que no es fantasía y no es una falsa promesa. Dios es verdadero para cumplir su promesa, fiel y verdadero. Por esta razón debemos de entender que no hay nada extraño en que nosotros testificamos que en Jali Selassie I se realiza la Trinidad y da vida a la primera fuerza de la Trinidad. Estando en él, a través del Espíritu Santo, el Hijo del Dios viviente, quien Jali Selassie I testifica ser, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y la persona de su majestad en gloria, exaltando a Cristo en el Espíritu correcto y manifestando las obras, las cuales en su autoridad ha realizado la autoridad de uno como el Padre, el cual nos ha traído al frente o generado, nosotros descendiendo o más bien saliendo de él y él produciéndonos a nosotros en este campo del planeta o del mundo. La total realización de la Escritura, falta la parte del individuo testificar verdaderamente que su palabra es fiel, de principio a final. Ahora sabemos que es difícil recibir el testimonio de un ser humano común y corriente, el cual no altera el pensamiento por la forma de verse o no estimula las cosas las cuales la carne recibe como ser gran cosa. En otras palabras, es difícil recibir una persona que no aparenta ser nada especial. Pero todo testigo se debe poner a la prueba porque este ha sido el problema desde el principio, el rechazar a aquellos a quien el más alto ha enviado. Y lo dice muy claro, voy a enviar a aquellos quienes no son nada, un pueblo que no es ningún pueblo, será llamado mi pueblo. Pero pues desafortunadamente buscamos el testigo en aquellos quienes se visten bien, quienes son hermosos o guapos de apariencia, aquellos quienes tienen automóviles lujosos, aquellos quienes tienen buen labio para mentir, que tienen buena, pues no se puede decir buena, pero que tienen la facilidad de mentir y de utilizar palabras y hacer sentir a los individuos como no debe ser, pues jugando con las emociones y los sentimientos a través de mentiras y falsedad de palabras, utilizando conocimiento, es cierto, pero aplicado no bajo, no en el espíritu enviado directamente por aquel quien lo envía. Y pues tampoco es para criticar a nadie porque todos a su medida, de acuerdo a la porción la cual les ha tocado. Pero quienes reciban este mensaje, pues sepan que por menos o por más calificados que no estamos para hacer esto, he aquí que hemos sido enviados, les guste o no. Yo no escogí esto y pues, pero tampoco lo rechazo, que al cabo es verdad, pero no permitan que mi fracaso como un mensajero les sea obstáculo, para que algunos reciban lo que se nos entregó para dar por mensaje o para entregar libremente como nosotros libremente hemos recibido. Y no es que nos sintamos nosotros en lo personal mal por nosotros mismos o sientamos lástima, pero es que pues hay que ser sinceros. Los mensajes profesionales no somos, y pues solo menciono eso para que no se desanimen en que pues no todos los mensajeros somos pues a... Bueno, acabemos con ese tema, o sea, pero lo hablamos con toda sinceridad porque pues muchas veces tiene mucho que ver con la forma en cual el mensaje se presenta. Pero parte de... del superar la carne es entender que hay cosas más importantes que una buena presentación y un buen presentante. Y si podemos evitar, pues, lo que si pudiéramos, lográramos, pero pues en algunos casos no se puede. Si superáramos la falsa imagen de un mensajero del Señor y nomás recibiéramos su palabra, entonces recibiéramos lo que se puede de lo que uno tiene para entregar. Daniel, dan significa juicio, el, pues, es como decir, jael, poder, fuerza, Dios, el ojín. La fuerza del juicio o más bien el juicio de Dios, de ya, Daniel. Ahora, tenemos que mencionar que Moisés es un personaje muy distinto porque Moisés habló con Jehová, nuestro Dios, frente a frente, cara a cara. Creo que el testigo de eso está en el libro de los números, capítulo 12. Se me hace que 11 o 12. De hecho, nos vamos a adelantar a él. Sí, podríamos encontrarlo rápidamente para presentar un más completo mensaje. Aunque puede durar tiempo, exigimos que sean capaces de ejercer la paciencia y cargar nuestra cruz. Sí, es el capítulo número 12 del libro de los números, dice, Y él les dijo, oíte ahora mis palabras, si tuvieras profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice Jehová nuestro Dios. Le dice a Aarón y a Miriam. Es Moisés el cual carga una reputación más elevada entre muchos, por el simple hecho de que, como lo ha dicho el mismo Jehová nuestro Dios, habla con él a las claras. Y pues, todos nosotros, llamados Rastafari, escogidos, habla a nosotros a las claras en el Espíritu Santo. Pero, creo que lo que cambia es de que no hay millones de judíos o de israelitas, escuchando debajo del monte. Creo que es lo único que cambia. Moisés, ni creo tanto que la gente, no es que crean en Moisés, pero es que no tienen opción. Porque lo escucharon. O sea, cuando Jehová nuestro Dios habló con Moisés, todos escucharon. Y no es tanto que creen, sino que no tienen opción. Y pues, un testigo así tan claro, no se puede negar, aunque pues, no es decir que somos fieles a Moisés por, incluso por el hecho de que millones de israelitas lo escucharon a Jehová nuestro Dios cuando hablaba con Moisés en el monte. Esto cambia todo. Por eso es que el testigo de Moisés es tan aceptado alrededor del mundo. Pero que hay de nosotros quienes lo recibimos en espíritu, en la profundidad de nuestras almas, a través de la cual Él penetra y nos mueve a testificar a lo que Él nos ha enseñado. La cosa cambia. Se empieza a tratar de fe. Incluso con los profetas. Los profetas llevaban a cabo mensajes los cuales, pues, como... Como... Creer que lo que hablan es verdad, al menos que tengamos las Escrituras para afirmarlo, y tengamos fe en práctica para creerlo. Que Jehová nuestro Dios está con nosotros siempre. Algunos de los reyes, pues, tal vez la gente haya creído por su gloria y su esplendor y las riquezas, pero, pues, también se convierten en un obstáculo, se podría decir, porque no es sincera la fe. Incluso cuando ponían en ejercicio grandes milagros, pues, ¿cómo negarlo? Pero recibir la verdad a través de un pequeño, como estos, es otra cosa. Pero recordamos que a través de la boca del hombre, incluso a través de la boca de un pequeño, de un bebé recién nacido, Él comunica a su pueblo. Y esto ha sido la dificultad del hombre, aceptar que puede ser uno en el Creador. Que la relación, en verdad, es tan allegada. Que en verdad, el humano es de valorar. Hay varias Escrituras en donde se expresa, pues, esta realidad. Por ejemplo, en el principio, Éxodo, capítulo 4, verso 11, dice, Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor, envía por mano del que has de enviar! Entonces, Jehová, o sea, ahorita que vemos esto, le está diciendo, nuestra actitud, nuestro comportamiento cambia todo. Cuando no somos capaces de recibir algo, entonces, pues, perdemos fe y perdemos gracia. Se podría decir, no sé si es la forma correcta de expresarlo. Pero obediencia es requerida. Muchas veces debemos de nomás quedarnos callados. Y yo tengo este mayor problema, o sea, no crean que me limito, que me excluyo. De la realidad que muchas veces es mejor quedarse uno callado. Y tal vez estoy malinterpretando esto, quizás. Pero, pues, lo menciono para que algunos tengan cuidado. Pero ahorita, como lo veo, dice, y respondió Jehová, ¿Quién dio la boca al hombre? O, ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ok, Jehová, nuestro Dios, le dice, ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo al mudo y al ciego? ¿No soy yo? Anda, Moisés, ve. Yo seré contigo. Yo seré en tu boca, yo estaré en tu boca, yo hablaré por ti. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, no te preocupes, yo voy a estar en tu boca y yo te voy a decir que hables. No hay de qué preocuparte. Si yo creé en la boca al mudo y al ciego, yo los puedo hacer hablar y mirar. Yo, Jehová, yo soy. ¿Quién yo soy? Y esta es la forma en la que responde Moisés. Y él dijo, ¡Ay, Señor! Envía por mano del que has de enviar. Ahora, si Moisés está hablando de sí mismo, pues, bien por él. Pero si se está refiriendo a alguien más, quizás sabemos que proféticamente, pues, sí ha de enviar a alguien más, pero no se escucha como la forma más adecuada de responder. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él hablará, pregunta, y aún he aquí que él te saldrá a recibir y él viéndote se alegrará en su corazón. nos recuerda, ¿cómo se dice? a Juan el Bautista, cuando está en la vientre de su madre y entra María, en quien está el espíritu del Señor, quien es de por nacer y se alegra. Y se alegra, estando Juan el Bautista dentro de la vientre, se alegra, habiendo recibido del espíritu. O sea, vemos una separación. ¿Fue necesario que Aarón estableciera el sacerdocio? Bueno, pues quizás a la larga, pero también existe la posibilidad de haber dicho, Moisés, está bien, ¿qué hago? Debes de, ah, pues envía a quien, o sea, no Moisés, te estoy diciendo a ti. Sin embargo, Moisés, ay Señor, pues envía por tu mano a quien vayas a enviar. Jehová, nuestro Dios, no estaba hablando con nadie más. Más que con Moisés. Lo que continúa, al parecer, es una, es una modificación de que, ay, 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 pues no, no conozco yo a tu hermano, tuvo que elegir a alguien. O sea, como que nosotros cambiamos por nuestra falta de fe y obediencia, cambiamos todo el escenario por, por, ¿qué va a ser Jehová? O sea, no, no se puede arrepentir. Tiene que continuar con nosotros y trabajar con nosotros, por más difíciles que seamos nosotros, Nosotros tienen que acomodar y arreglar todo nuestro mal, mal hacer. Pero, eso era punto de aparte, muy interesante. Eh, para continuar, que nos vamos a dirigir al libro del profeta Malaquías. El verso, creo que era el número, el capítulo 2, creo que era el verso número 7 que alcanzamos a ver anoche. El cual dice, Ahora, ciertamente, pues, eh, se habla en profecía a él quien es el que, es el hijo del Dios viviente, pero, pues, He aquí que a través de él, quien es la reconciliación a la primera fuerza de la Trinidad, pues, nosotros somos enviados en, en la autoridad de sacerdotes, sin linaje, es decir, eternos, no contaminados por muerte. Entonces, pues, eh, debemos escuchar. Ahora, para finalizar ese, ese tema, el libro del Apocalipsis, verso número, digo, capítulo 22, verso 16, dice, Yo, Jesús, he enviado mi ángel, y he aquí, en la autoridad del ángel, soy yo, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál estrella? De hecho, nos dirigimos a el libro de los números, capítulo 24. Y veramos, ah, olvidamos qué verso era. Verso 17. Bueno, vamos a empezar con el verso número 15, dice, Y tomó su parábola, y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón, de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, más abiertos los ojos. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y levantarase Cetro de Israel. Y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Y será tomada Edom, será también tomada Seir, por sus enemigos, y Israel se portará varonilmente. Y el de Jacob se enseñorará, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Pues esa estrella, que da iluminación, he aquí, nos ha enviado a dar testigo, de todas estas cosas. Daniel, y el fracaso de los magos, porque en lugar de magos, ha puesto a nosotros, los ignorantes, y nos ha exaltado arriba de los conocidos, los aprendidos, los estudiados, y recibidos en sus profesiones respectivas. ¿Qué podríamos decir? Más dar gracias y alabanza. De hecho, ese Cetro, recibido por quien se le ha entregado. Toda nuestra vida queríamos estar correctos en muchas cosas, y siempre estábamos incorrectos, siempre hacíamos todo mal. Y todavía, pero... Pero ahora, al menos, el derecho de reinar, el derecho de juzgar correctamente y tener la razón siempre, se nos ha entregado. Nuestro cuidado simplemente es que no sea nuestra verdad, la que testifiquemos, pero su verdad, en su palabra. Y aquí que reinar es nuestro, por herencia. Tal vez hagamos falta en todas otras cosas, que pertenezcan a la vida humana, pero en palabra y en verdad, nuestro juicio es ley. No nuestra, pero suya. La vara de la justicia es entregada a los humildes, quienes la puedan recibir, con la condición de que es basada simplemente a su voluntad. Y mientras estemos en su palabra, haciendo su voluntad, nuestras palabras son autoridad, garantizadas por Él, quien es autor de nuestra fe. Y esto es, es Jejura, esto es el judaísmo, no en práctica. Pero en verdad. El hecho de que no merecemos lo que hemos recibido es suficiente. Gracias. 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 Gracias.